Estamos casi a un mes de E3 y las noticias se ponen más buenas aquí en Atomix Daily News. Porque con todo y sus tropiezos sigue teniendo muchos fans, hoy se reveló el nuevo Assassin's Creed. Hoy Ubisoft por fin reveló el nuevo juego de la polémica franquicia de asesinos. Tras muchos días de rumores y especulaciones, se confirmó que el título llevará por nombre Assassin's Creed Syndicate, mismo que se desarrollará durante la revolución industrial en Inglaterra. En una transmisión en vivo, pudimos ver un poco sobre el concepto del juego que nos llegará el próximo 23 de octubre a PlayStation 4 y Xbox One, mientras que en PC saldrá en otoño. El juego espera darle un giro importante a toda la famosa franquicia a través del gameplay y la narrativa. Se confirmó que el título no contará con un modo multijugador, como lo hizo la pasada entrega Unity, además de que se presentó una impresionante edición de colección. Esperemos que la franquicia se pueda levantar luego del fuerte tropiezo que sufrió el año pasado con Unity. Cuéntanos, ¿qué esperas de este nuevo lanzamiento? ¿Crees que Ubisoft pueda alabar su imagen? El miedo se vuelve más personal con el nuevo DLC de The Evil Within. Ya corrimos y escapamos de él. Ahora llegó el momento de ponernos en sus zapatos. Hoy Bethesda ha liberado el primer adelanto del próximo y final DLC de The Evil Within, The Executioner. Dentro de este se confirma que además de poder tomar el control de la bestia de Keeper, podremos jugar el contenido desde una perspectiva en primera persona. Con una fecha de lanzamiento para el 26 de mayo, el último DLC nos permitirá enfrentarnos al detective castellanos, al agente Yuli y a todos los demás oficiales que aparecen en la nueva obra de Shinji Mikami. Aunque tendremos el mazo como nuestra herramienta principal, también habrá diversas armas con las cuales podremos torturar a nuestros enemigos. Por el momento se desconoce el precio con el que contará de manera individual. Y The Division ya se está convirtiendo en el nuevo Wattstox. ¿Se vuelve a retrasar? Esta mañana Ubisoft se robó las miradas al presentar Assassin's Creed Syndicate, nueva entrega de la polémica saga que llegará en octubre de este año. No conforme con lo anterior, el publisher francés ha decidido seguir con la atención de todos al anunciar que Tom Clancy's The Division no llegará sino hasta el próximo año. A través de un core relacionado con el reporte financiero de la compañía, Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, dio la noticia de que The Division no podrá salir sino hasta el cuarto trimestre del año fiscal 2016. Vale la pena mencionar que según el calendario de Ubisoft, en 2016 se tiene planeado lanzar otro juego AAA, mismo que por el momento no ha sido anunciado. Y mientras Sonic Boom no le vendió a SEGA, Alien Isolation ya superó los 2 millones de unidades. Alien Isolation logró cumplir con las expectativas, pero no lo decimos nosotros ni el propio SEGA como tal, sino las ventas que ha generado el título alrededor del mundo, mismas que ya han superado la cifra de 2.1 millones de unidades. De acuerdo a lo expuesto por SEGA dentro de su reporte del último año fiscal concluido en marzo, se menciona que el título del octavo pasajero desarrollado por Creative Assembly se convirtió en el juego mejor vendido de la compañía durante los últimos 12 meses. Tras este se posicionó Football Manager 2015, el cual consiguió vender la nada despreciable cifra de 810 mil copias. A inicios de este año, SEGA reveló que Alien Isolation había logrado sobrepasar el millón de unidades vendidas en todo el mundo. Posteriormente y durante el mes de febrero, dicha cifra aumentó a los 1.7 millones de juegos vendidos. SEGA ya prepara 46 juegos free to play para el próximo año. Ya sabemos que SEGA volcará sus productos hacia la PC y los móviles, pero hasta ahora no sabíamos con qué intensidad. Después de haber presentado su reporte financiero correspondiente a su último año fiscal, por fin conocemos los planes a futuro de la empresa, entre los cuales se encuentra lanzar más de 40 juegos gratuitos para dispositivos móviles y PC. SEGA ha confirmado que un total de 46 juegos gratuitos se encuentran en planeación para su lanzamiento durante los próximos 12 meses. De entre estos, se espera que algunos sean Phantasy Star Online 2 o Chain Chronicles, así como de nuevos títulos como Monster Gear y Chaos Dragon. Según explica la compañía, con esta cantidad de juegos planean hacer de la rama de títulos para móviles uno de los principales impulsores para las aspiraciones financieras de este año. De ahí que hayan optado por enfocar sus esfuerzos en este tipo de desarrollo. En lo que respecta a juegos para consolas, por el momento solamente se encuentra contemplada la salida de los juegos Persona 5 y Persona 4 Dancing All Night. Y con ello llegamos al final de las noticias más importantes del día. Recuerden que todo lo que tienen que saber de Assassin's Creed Syndicate está en Atomix. Esto fue Atomix de Lila.